El miércoles 20 de diciembre del año 2023 se firmó un acuerdo para desarrollar cinco proyectos que buscan reducir las listas de espera en la región de Magallanes. Este convenio, con una inversión de más de 500 millones de pesos, busca beneficiar a más de 3.000 personas en el Hospital Clínico de Magallanes. Con este acuerdo, se espera resolver alrededor del 12% de las listas de espera para nuevas consultas en especialidades. El proyecto se financia gracias al Fondo Social de Asignación Directa del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica chilena. También estos proyectos abordan la situación en territorios con difícil acceso, como Cabo de Hornos y Porvenir. Los proyectos son cinco. El proyecto de consulta de especialidades médicas busca reducir los tiempos de espera para varias especialidades en el Hospital Clínico Magallanes. Con una atención extendida extrainstitucional, se abordarán 145 casos en cardiología, 211 en traumatología, 648 de neurociología, 1.591 de oftalmología y 272 de urología. Actualmente este proyecto está en ejecución, mejorando el acceso a consultas nuevas. Pero el primero tiene que ver con consultas nuevas de especialidad. Eso significa que es un paciente que ha sido derivado al hospital y que requiere, de alguna manera, ser atendido por primera vez. Entonces hay un registro para esto, que es un registro que no es propio del hospital, sino que es un registro oficial del país. O sea, el Ministerio de Salud monitorea este tipo de registro a través de una plataforma que se llama CISTE, que es un sistema de información de gestión de tiempos de espera, donde todos los pacientes están, de alguna manera, registrados de acuerdo con la fecha que ingresan a esta plataforma. Y nosotros hacemos un barrido desde la fecha más antigua hacia el presente, con el fin de poder dar resolución a todos estos pacientes que están en espera. El proyecto de evaluaciones de endocrino infantil se enfoca en el manejo integral de la obesidad infantil y la malnutrición. Su objetivo es prevenir comorbilidades y fomentar la salud en la adultez. Este proyecto ha sido financiado con éxito, ofreciendo una atención multidisciplinaria para abordar estos problemas de salud en los más jóvenes. El proyecto de procedimientos de colonoscopía busca mejorar el acceso a estos exámenes cruciales para el diagnóstico y tratamiento de patologías colorectales. Este proyecto, ahora finalizado, ha contribuido significativamente a reducir los tiempos de espera y potenciar la detección temprana del cáncer colorectal. El proyecto de cirugía revisional postbariátrica está diseñado para reducir los tiempos de espera en pacientes que requieren cirugía adicional tras una cirugía bariátrica previa. Aborda problemas como reflujo gastroensofágico y ganancia de peso. Actualmente, en ejecución, ofrece atención multidisciplinaria y controles postoperatorios para mejorar la calidad de vida. El proyecto de estudio pretransplante renal mejora el acceso a exámenes y evaluaciones para pacientes con insuficiencia renal crónica que están en estudio pretransplante. Su fin es completar el proceso de evaluación para pacientes beneficiarios de FONASA. Este proyecto está en ejecución, optimizando el acceso a los estudios necesarios para el trasplante renal. El jueves 29 de febrero de este año comenzó una nueva etapa en el Hospital Clínico Magallanes. El pingüino multimedia informó sobre las primeras atenciones del proyecto. Esta fase inicial marcó el comienzo de un esfuerzo significativo para optimizar el acceso y la calidad de la atención en la región. Un total de cinco especialidades serán parte del proyecto de implementación de atención extraordinaria, instancia que busca reducir los tiempos de espera de los usuarios del Hospital Clínico de Magallanes y de la Red de Salud Regional. Esta instancia nace gracias al Fondo Social de Asignación Directa del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, la cual se trata de la realización de jornadas extras en cardiología, traumatología, neurocirugía, oftalmología y urología, las cuales se efectuarán en la tarde desde las 14 o 17 horas. La doctora Erika Contreras, jefa de gestión clínica, se refirió respecto a la razón detrás de la elección de estas cinco. Bueno, el año pasado el Hospital Clínico firmó, cierto, con el gobierno regional una cifra importante que contemplaba siete proyectos que vienen a ayudarnos, cierto, a resolver nuestra lista de espera. Uno de los siete proyectos, el principal, el que más financiamiento tiene, es el para resolver lista de espera de consultas médicas desde el punto de vista quirúrgico. Atenciones de traumatología, neurocirugía, urología, oftalmología. Este es el principal proyecto, el más grande. Este proyecto, bueno, ya se encuentra en curso, ya partimos con atenciones en la especialidad de neurocirugía. Ya están contactados algunos médicos del resto de las especialidades, así que esperamos que pueda el resto de las especialidades partir pronto. Así que ese es el primer proyecto que ya está en marcha. El segundo proyecto que también era importante era un proyecto para resolver cirugías bariátricas que son de revisión, que son pacientes que ya se sometieron a una cirugía bariátrica, pero que con el tiempo han presentado alguna sintomatología que hace necesario volver a revisar qué pasó. Son pacientes de lista de espera antigua, principalmente del 2019. Y ese proyecto se encuentra en licitación. Así que esperamos que ojalá se pueda adjudicar pronto y poder partir pronto. Y de ahí los otros proyectos que tienen que desarrollarse durante el año es uno en relación a consultas de endocrinología infantil. Un proyecto que es para resolver los exámenes de pacientes que necesitan un estudio pretransplante renal. Y de colonoscopía, un proyecto. Así que esos tres tienen que entrar en etapa de licitación y posteriormente adjudicárselo. Así que de los siete, ¿cierto? El más importante que es el de consulta. Ya partimos ahora la semana pasada. Así que ya estamos llamando pacientes para que puedan atenderse. Por otra parte, Rosa Vines, la primera usuaria del proyecto, comentó su opinión respecto a estas jornadas extraordinarias. Me parece excelente. Porque por lo menos yo hacía del año 2020 que estaba en lista de espera para ver neurocirujanos. Ya que acá en Punta Arenas son muy, muy, muy escasos los neurocirujanos. Me han entendido que hay una lista de espera grandísima. Así que para mí que me hayan llamado es muy bueno porque me puedo atender pronto y ver, digamos, cuál es el malestar o el dolor que tengo en mi columna, que es lo que me molesta. Y por eso yo pedí horas de neurocirujanos. De este modo, y gracias al proyecto, se atenderá un total de 2.867 personas, de las cuales 1.591 son para ophthalmología. Hasta hoy, la inversión de más de 506 millones de pesos del Fondo 8% 2023, aprobada por el gobierno regional de Magallanes y de la Antártica chilena, ha permitido realizar 2.081 prestaciones de un total de 3.200 planificadas. Este esfuerzo significativo está mejorando la atención en la región. Sí, uno de los temas principales que la comunidad siente como una deuda desde el punto de vista social son las listas de espera médica. Probablemente en salud se han avanzado mucho en procesos de atención de emergencia, inclusive acá en el hospital con varias especialidades en 24 horas. Y también en lo que son tanto soluciones de hospitalización como quirúrgica. Pero las listas de espera en el ámbito de cirugía, en el ámbito de procedimiento y también consulta médica es probablemente el talón de Aquiles que tenemos, no solamente en Magallanes, sino que en todo el país. Este proyecto busca ser parte de una solución activa para reducir las listas y tiempos de espera, promoviendo una salud digna para Magallanes. Me llamaron ayer para decirme que ellos tenían la hora. Un alivio, un alivio para cualquier tipo de patología que las personas podemos estar esperando. Bien, bienvenidos acá a Salud Digna para Magallanes, el programa que conversa respecto de las listas de espera. Y ya estamos en nuestro auditorio, Carlos Vance del Hospital Clínico Magallanes para conversar respecto de estos proyectos entre el gobierno regional, Servicio de Salud Magallanes y el Hospital Clínico Magallanes. Y ya estamos acá junto al gobernador de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies Añón. Don Jorge, buenas tardes. También estamos junto a la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yañez. Bien, junto también al director del Hospital Clínico Magallanes, Ricardo Contreras Faúndes. Y también con nuestra jefa de departamento de gestión clínica, la doctora Erika Contreras. Bien, gobernador, conversar respecto de lo que vimos en el bloque anterior de estos proyectos, la importancia, la relevancia para la comunidad magallánica de que se impulsen este tipo de proyectos desde lo que es el gobierno regional en una alianza con lo que puede ser el Servicio de Salud del Hospital Clínico Magallanes. Primero agradecer la posibilidad de conversar. Vamos a tratar de hacer lo más eficiente. Solamente en ámbito general, al igual que en el resto del país, las preocupaciones principales de la comunidad, aparte de la seguridad, tiene que ver con salud y especialmente en salud con una excelente reasistencial que tenemos en la región. Pero siempre nuestro talón de aquí le son las listas de espera en cirugía, en procedimiento, en consulta. Y en ese ámbito hemos acordado con el Servicio de Salud, con el hospital, con el equipo y finalmente con los profesionales, tanto médicos como de apoyo médico, en poder abarcar trabajo importante. Y acá estamos con proyectos que hemos partido ya en continuidad en distintos años, 21, 22, este año con más de 500 millones, destinados a impactar consultas, procedimientos y cirugías. Y esperamos, en una segunda etapa estamos evaluando un proyecto 2024 que duplica los recursos para solución de lista de espera. Estamos impactando inicialmente alrededor del 10% de la lista de espera en consulta. Queremos llegar al 25 y, ¿por qué no decirlo? Después, con un proyecto a través del Plan de Zona Extrema, un proyecto tal vez mucho más ambicioso que estamos trabajando también con el sector de salud. Lo hemos hablado con la ministra, el subsecretario, la Seremi, la directora de servicio, el hospital. Yo creo que están dadas las condiciones para que la región de Magallanes marque una diferencia. Y este es un tremendo buen ejemplo de lo que estamos haciendo. Perfecto. Directora, yo quisiera que usted abordara este proyecto, pero más allá de que se desarrolle acá en el Hospital Clínico Magallanes, ¿qué impacta? Hay diversas localidades que tienen usuarios que son beneficiados por este proyecto. Efectivamente, nosotros beneficiamos a usuarios y privilegiamos a través de estos proyectos con gobierno regional la territorialidad. Lo que queremos abarcar también son las zonas aisladas y los usuarios de zonas más remotas, como son la provincia Antártica, Tierra del Juego, Última Esperanza, y que nosotros sabemos que tienen más dificultad de acceso, además de las gotas comunes que se encuentran alejadas, donde sabemos que la mayor parte, sino la totalidad de la gestión de lista de espera de estos usuarios que son de provincias más aisladas recae también en el Hospital Clínico. Sin embargo, lo que queremos hacer con esto es impactar también listas de espera que pueden ser menores, pero que para ellos como usuarios que en esta territorialidad se encuentran más aislados geográficamente, impactan directamente en su calidad de vida. Y con estos proyectos hemos alcanzado también realizar cirugías, realizar atenciones médicas de pacientes que se encuentran en estas provincias y que requieren también tiempos de espera más acotados. Lo que nos ha promovido también estos proyectos de gobierno regional es una reducción de los tiempos de espera. Y es importante lo que siempre recalcamos, destacar que nosotros no vamos a terminar con la lista de espera. Es un proceso continuo. Cada persona que sale o que ingresa a la lista de espera, por cada una hay tres más que ingresan al mismo tiempo. Entonces, en resumen, nosotros lo que estamos haciendo y la gestión que se está promoviendo en esta alianza muy estratégica que tenemos con gobierno regional, con el Hospital Clínico, con los hospitales de la red también, es reducir los tiempos de espera. Y nosotros tenemos una de las mejores medianas de tiempo de espera en relación a la mediana país, que es de 195 días al corte de junio, y que es una de las mejores, digamos, en tiempo de espera y que hemos reducido discretamente, pero hemos ido siempre a la baja de la reducción de tiempo de espera en consultas nuevas de especialidad. Y también se ha optimizado el uso de pabellones y hemos obtenido buenos resultados reduciendo los tiempos en relación a los datos que tenemos a nivel nacional. Sí, por supuesto, y este proyecto aborda lo que es quizás un plano más corto respecto de lo que son tiempos y listas de espera. Director, yo quería consultarle a usted, ¿cómo se ha desarrollado en general el proyecto dentro de nuestro hospital desde su inicio, finales de febrero de este año hasta la fecha? ¿Cómo se han presentado los grados de avance? ¿Qué situaciones han tenido que superarse, dado que todo proyecto tiene sus desafíos para ir cumpliendo metas? Sí, nosotros como establecimiento valoramos enormemente este proyecto que provee recursos extraordinarios a la gestión del hospital a través de este proyecto con el gobierno regional. Por supuesto que estos recursos nos permiten a nosotros complementar las estrategias, las estrategias digo que ya impulsa el propio hospital con sus equipos. A través de este proyecto, en lo específico, el hospital ha proyectado poder entregar alrededor de 3.200 prestaciones en las especialidades más demandadas. Especialmente me refiero a traumatología, ophthalmología, urología, cardiología, entre otras. Y, por cierto, que la forma como se ha llevado adelante esta estrategia busca ocupar el horario inábil, los días de fin de semana, para disponibilizar a través, ¿no es cierto?, de los equipos clínicos estas atenciones en beneficio de nuestros pacientes y poder confirmar que ya a la fecha se han entregado más de 2.000 prestaciones en razón de este proyecto complementario a los esfuerzos institucionales que desarrolla el hospital para, precisamente, dar respuesta oportuna a las necesidades de salud de nuestros usuarios. Bien, estamos en Salud Digna para Magallanes, conversando respecto de los proyectos de lista de espera que se están ejecutando acá en el Hospital Clínico Magallanes. Doctora Contreras, doctora Erika, jefa del Departamento de Gestión Clínica, quisiéramos saber un poquito más en detalle cómo se han ido desglosando estos cinco proyectos, que uno de ellos, el primero, es el que quizás abarca la mayor cantidad de prestaciones para los usuarios. Claro, son cinco proyectos. El proyecto más grande es el que abarca las consultas nuevas de especialidad. Son cinco especialidades que, así como mencionó el director, se abordaron en esta etapa. Este proyecto lleva un 80% de avance. destacar que, obviamente, desde las firmas, ¿cierto?, el proyecto ya partió como tal desde febrero de este año. La verdad es que ha avanzado bastante bien. Hemos tenido, sí, algunas dificultades. Tenemos más o menos un 15% de inasistencia. Así que ahí es muy bueno estas difusiones, ¿cierto?, que la comunidad sepa que se está, que continúa el proyecto, que probablemente se les va a contactar y fomentar también que asistan a los controles, a las consultas, ¿cierto?, cuando se llama desde el hospital. Después tenemos ya dos proyectos que están al 100%, que son las consultas de endocrinología infantil, que eso ya está completo. Se desarrolló satisfactoriamente, ahí no tuvimos mayor inasistencia. Generalmente, la población pediátrica y los padres son muy comprometidos con sus consultas. Y también tenemos las colonoscopías, que ahí se comprometieron 90 y se desarrollaron las 90. Es un procedimiento crucial, ¿cierto?, para el diagnóstico de patologías que son muy de alto impacto acá en Magallanes, como el cáncer colorectal. Así que siempre en estos proyectos uno piensa en consultas, en procedimientos y también en intervenciones quirúrgicas. Tratamos de abordar las tres grandes áreas con los proyectos. Y de intervenciones quirúrgicas, lo que nosotros incorporamos son las cirugías revisionales post-cirugía bariátrica, que son pacientes que se hicieron hace unos años atrás una cirugía bariátrica, pero que han presentado síntomas que los lleva a todavía no sentir cierto resuelto su problema, porque si bien se resolvió uno, aparecieron otros. Entonces se requiere hacer una segunda intervención para ver qué es lo que está pasando. Y son pacientes que llevan esperando más o menos del 2018. Son pacientes que tienen la más antigüedad en nuestra lista de espera quirúrgica. Y es un proyecto bien complejo porque requiere de hartos exámenes preoperatorios, complejos, para preparar el paciente y recién postularlo a la cirugía. Este proyecto fue uno de los últimos que se va ya a empezar a ejecutar pronto. Se hizo una licitación, ya está adjudicada, así que esperamos poder empezar a programar estos pacientes y tratar de resolverlos de aquí a lo que termine el año. Y ello impactaría directamente en nuestra mediana de lista de espera quirúrgica, porque son pacientes más antiguos. Así que ese era un proyecto que estaba un poquito a la patita, pero ya está retomando y esperamos culminarlo al término de este año. Y el quinto proyecto son estudios para pacientes que están en una etapa de pretransplante. Los pacientes que van a ser trasplantados requieren que el hospital los postule a nuestro centro de referencia, que es el hospital de Valdivia. Y para eso el paciente tiene que ir con su pack de exámenes completo. Y son bastantes exámenes, son más o menos 10 exámenes que tiene que ir cada paciente. Y obviamente el hospital tiene sus listas de espera para cada examen. Entonces, quisimos incorporar a estos pacientes en estos proyectos para poder agilizar su preparación y poder presentarlos a Valdivia y que puedan ingresar más prontamente a esta lista de espera para recibir un órgano. Así que eso lleva más o menos un 40% de avance. Este también es lento porque son varios exámenes por paciente. Son 60 estudios que hay que hacer. 24 pacientes. Así que esperamos también de aquí a fin de año, ojalá puedan ya culminar el proceso de estudio completo y terminar de presentarlos al hospital de Valdivia. Doctora, quería determinarme en un punto en específico de lo que usted nos acaba de conversar y que es de suma importancia no solamente para el paciente, sino para las personas que están esperando una atención. ¿Qué pasa cuando una persona está citada y no asiste a su atención? ¿Qué debe gatillarse en ese momento? ¿Qué es lo que se gatilla? ¿Una inasistencia? ¿La oportunidad para otra persona? ¿Queda sin atención ese cupo? Bueno, lo ideal sería poder tener más pacientes preparados para que puedan no perderse el cupo. Eso implica que uno tenga citados pacientes más de los que tiene considerados. ¿Como una reserva? Como una reserva. Pero si finalmente no se libera algún cupo, lo va a tener también ahí esperando. Entonces, por ahí yo creo que hay otra estrategia de insistir, ¿cierto?, en la asistencia inicial y después si el paciente no se presentó, tratar de hacer los rescates. Porque igual puede haber ocurrido algún imprevisto y la idea es poder reagendarlo. Así que hay que implementar ciertas otras estrategias previo a la consulta y si no se presentó, tratar de ver qué pasó y poder reagendarle la hora. Perfecto. Recordemos que estamos en el programa Salud Digna para Magallanes. Este programa está inmerso de lo que es el proyecto de disminución de listas de espera, que es financiado con parte del 8% financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional con asignación directa. Doctor Fliés, un poco retomando lo que era la conversación de la proyección desde lo que puede ser una autoridad regional, viendo que una de las necesidades principales de la población es salud, es tener una salud digna, oportuna. Por lo general se ve siempre dentro de los proyectos destacados, que son generalmente obras en infraestructura, equipos, que son siempre bienvenidos. Pero esta experiencia de comenzar a facilitar este tipo de acortamiento de tiempos de espera con este tipo de proyectos, ¿puede ser replicable en otro tipo de proyectos similares? Bueno, decir que efectivamente como gobierno regional, esta es una alianza estratégica que llevamos con el servicio y con el ministerio hace mucho tiempo. En infraestructura, a través de los convenios de programación, los hospitales que tenemos en las provincias, las normalizaciones de consultorios. Hoy día estamos con el CESFAN 18 de septiembre en plena construcción, esperamos unos meses más adelante partir con el geriátrico por dar algunos ejemplos de infraestructura en ejecución y que prontamente viene en beneficio de la comunidad. Equipamiento. Aquí hay una alianza también con el ministerio, acabamos de entregar con la ministra, con inversión sectorial, o sea del ministerio, en el ámbito del acelerador lineal, pero paralelamente varios cientos de millones de pesos en distintos equipamientos, en distintos servicios, tanto en el hospital clínico como en provincia, ambulancia, hemos podido aportar como gobierno regional. Y yo quisiera, antes de llegar a la lista de espera, también decir que hay una línea, inclusive que estamos viendo con el hospital y con el servicio, en el ámbito de formación, formación de especialistas y también formación de profesionales no médicos que también necesitan ir acompañando las distintas especialidades. Pero uno de los temas fundamentales que finalmente llega a un acto concreto con la gente es salir de una lista de espera. Por eso para nosotros esto ha sido muy importante, nosotros hemos estado apoyando, y aquí también es un trabajo en conjunto. El servicio y el hospital tienen programas de resolución de lista de espera, que ha sido una prioridad también del gobierno y del ministerio. Y a eso hemos complementado porque pensamos que en la región, probablemente tal como lo decía la directora, los resultados pueden ser muy notorios y muy buenos para nuestras personas. Poder ir, ojalá, a desafíos regionales, desafíos que nos pongamos no solamente metas nacionales, sino que acá en la región ver cuánto es lo óptimo estar esperando en una lista de espera en consulta nueva, cuánto es lo óptimo un procedimiento y cuánto es lo óptimo aguantable o razonable en una cirugía. Y eso lo podemos hacer en el trabajo conjunto, y aquí yo quiero sumar no solamente a los especialistas y a los equipos clínicos del hospital y de las provincias, sino que aquí también hay asociaciones con fundaciones, con asociaciones médicas, con el colegio médico que están trabajando estrechamente, todos con un mismo fin, poder disminuir muchas veces la incertidumbre de quedar en una lista de espera. Por supuesto. Y directora, respecto de este proyecto en particular, ¿usted cómo visualiza este tipo de colaboración entre el gobierno regional y el servicio de salud para enfrentar otros desafíos de la salud pública acá en la región? Bueno, como señalaba el gobernador, nosotros estamos muy complacidos de tener esta alianza estratégica con el gobierno regional y también agradecemos a los consejeros que han dado su apoyo también para la generación de estos proyectos y su aprobación, así como también para sostener en el tiempo el convenio de programación, como señalaba el gobernador, que en definitiva son los desafíos que tenemos más adelante. Nosotros reconocemos que tenemos una brecha de especialistas particularmente y en eso también el convenio de programación, como señalaba, nos colabora en la formación de especialistas. Nosotros ahora vamos a presentar un plan bastante ambicioso durante el mes de agosto para dentro del convenio de programación tener más especialistas y subespecialistas en particular, que es lo que necesitamos reforzar para la red asistencial. Y particularmente con esto de los proyectos de lista de espera, nosotros también estamos desarrollando un tercer proyecto que va a venir por el plan de zonas extremas, que es un poco más ambicioso, como señalaba anteriormente, y que en definitiva lo que vamos a hacer también es agregar un componente importante de contactabilidad. Nosotros tenemos, si bien nuestras listas de espera son bastante abultadas, también tenemos un buen número que se puede gestionar a través de altas administrativas, como llamamos nosotros, que es por una gestión, o que ya se atendieron en el extrasistema, o que lamentablemente han fallecido algunos de ellos, y que uno tiene que egresar de lista de espera. Y eso también disminuye esta carga que nosotros tenemos en cuanto a números de personas en espera. Y ese trabajo administrativo hay que reforzarlo. Y eso está contenido dentro del proyecto que se va a presentar, y que se está presentando actualmente dentro del plan de zonas extremas, y que también fortalece la gestión de lista de espera y la reducción de los tiempos también. O sea, la idea es optimizar desde todos los ámbitos el recurso. Director, Director Contreras, yo quería consultarle. ¿Se vislumbran otros proyectos de esta naturaleza desde el hospital clínico? ¿Se están viendo quizás otras modalidades a avanzar en los próximos meses? Sí, por supuesto. Tal como lo mencionaba el señor Gobernador, con este proyecto permite precisamente abordar un porcentaje no menor de lista de espera, alrededor del 10%, sin embargo la meta es superior. Estamos presentando proyectos que buscan este impacto de un 25% en nuestra lista de espera. Son proyectos que están en proceso, en evaluación. Ahora, de igual modo, poder comentar que esta es una modalidad nueva, podría decir yo que es inédita, porque la asignación ha sido directa de estos recursos al hospital. Por lo tanto, desde el hospital se ha producido esta gestión financiera administrativa, que permite, conforme a las normas de compras públicas, precisamente ejecutar estos recursos en beneficio de entregar prestaciones a nuestros usuarios, precisamente en aquellos espacios en que el hospital tiene un mayor volumen de brechas y hay una mayor demanda. Por lo tanto, son recursos que, como lo señalaba anteriormente, complementan los esfuerzos institucionales y permiten dar una adecuada respuesta a las necesidades de salud de nuestros usuarios. Aprovechar también de reconocer al equipo que ha trabajado detrás de estas prestaciones, el equipo del hospital y todos quienes han estado entregando estas atenciones en horario inhabil y también los fines de semana, que, como mencionaba anteriormente, ha permitido entregar a esta fecha, dentro de lo que va en ejecución del proyecto, más de 2.000 atenciones que impactan positivamente. Nuestra lista espera, como mencionaba nuestra directora de servicio, que tenemos una mediana con tiempos que claramente tienden a la baja y precisamente estas iniciativas son las que están permitiéndonos presentar estos resultados. Muchas gracias, director. Bien, estamos en Salud Digna para Magallanes. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con el segundo bloque del día de hoy.